¿Cómo están estudiantes? Tengan ustedes un excelente día. El tema de hoy es características del clima y el objetivo es analizar los efectos de la alteración de las corrientes marinas en el cambio climático y a su vez el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas y la sociedad, apoyando su estudio en la revisión de diversas fuentes. El clima. La influencia del clima sobre nuestras vidas va mucho más allá de lo que nos imaginamos. Esto no solo afecta a nuestras costumbres o a la forma de vestirnos, sino nuestros medios de subsistencia en relación con la agricultura y con las fuentes de energía. De acuerdo con el clima, es posible mayor acceso a determinados cultivos que según las condiciones climáticas presentarán mayor o menor producción. Gracias al clima, algunas zonas del planeta tienen la posibilidad de obtener energía renovable a partir del sol y del viento. El clima es el conjunto de características meteorológicas de una zona durante un largo periodo de tiempo. El clima refiere a los patrones de variación en temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, precipitación y otras condiciones meteorológicas de interés en una región geográfica determinada. Se suele distinguir al clima del tiempo, pues por lo primero se entienden las condiciones a largo plazo en una región, mientras que por lo segundo, es decir, el tiempo, su estado en un periodo un poco más pequeño, no es más breve. ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se estudia el clima? Básicamente midiendo los elementos del tiempo atmosférico, es decir, temperaturas, precipitaciones, viento, presión atmosférica. Cuando hablamos de tiempo atmosférico, se refiere al estado momentáneo de la atmósfera. Está determinado por los elementos y fenómenos meteorológicos como la lluvia, el granizo, la niebla, las tormentas eléctricas, los tornados, entre otros, presentes en un lugar determinado. Cuando hablamos en este caso de meteorología, en cambio estamos hablando de que es la ciencia que se encarga de estudiar los cambios que presenta el tiempo atmosférico y que afectan las capas de la atmósfera que quedan más cerca de la tierra, en donde se desarrolla la vida. Su objetivo es básicamente caracterizar el tiempo en el presente, predecir el tiempo que se va a presentar, por ejemplo, 24 o 28 horas después y anunciar un pronóstico futuro a mediano plazo. ¿De qué depende el clima? Existen factores que determinan el clima, que se presenta en una zona y que pueden llegar a modificar. Entre ellos tenemos ciertos factores, pero el más importante aquí es la radiación solar. El sol sabemos que es una estrella de gran energía nuclear y gracias a ella se dan las dinámicas del tiempo atmosférico y del clima en la tierra. La energía solar impulsa el viento, las corrientes oceánicas y el ciclo hidrológico en el ámbito planetario. Este ingresa a la tierra en forma de radiación solar y experimenta una serie de cambios al atravesar la atmósfera. Entre los factores básicamente tenemos los siguientes. La latitud es la distancia desde cualquier punto de la tierra al ecuador. Cerca del ecuador los rayos se concentran y dan más calor. Hablamos del centro de la tierra a esto. A esto le conocemos como el centro de la tierra o el ecuador de la tierra. En este caso, desde aquí contamos el mediano en cero. Al alejarse del ecuador hace más frío, es decir, que aquí en esta parte tenemos una zona muy fría. Le conocemos como los polos y al acercarse más al ecuador, más al ecuador, es decir, al centro de la tierra, su zona es mucho más cálida. Otro factor que también influye mucho en el clima es la altitud. Esta se mide con respecto al nivel del mar más cercano. Cuanto más alejado esté un lugar del nivel del mar, más baja es la temperatura. La temperatura baja hasta 6 grados por kilómetro. En la montaña hace más frío que en la costa. Cuando nosotros estamos en la región costera, hablamos de que estamos a un metro sobre el nivel del mar. Aquí. Y por ende hace un poco más de calor. Mientras más elevamos, en este caso, hace mucho más frío. A esto le conocemos como la altitud. Y también tenemos la proximidad del mar. El mar absorbe el calor del sol y lo pierde lentamente. En las costas, las temperaturas más suaves y estables que en la meseta. El mar suaviza las temperaturas, por eso las temperaturas son más extremas en el interior de la costa. La amplitud térmica es baja en la costa y más alta en las zonas más alejadas. Aquí. Durante el día, sopla el viento fresco y húmedo desde el mar hacia la tierra. Desde el mar hacia la tierra. En cambio, durante la noche, sopla viento fresco desde la tierra hacia el mar. Es decir, todo lo contrario. A estos vientos se los conocen como brisas y también es parte de los factores del clima. Las corrientes marinas y el clima. Al hablar de corrientes marinas, también estamos refiriéndonos a las corrientes oceánicas. Estas básicamente se deben al movimiento de rotación del planeta y a los vientos y al calentamiento del agua por el sol. Las corrientes oceánicas se ven interrumpidas por los continentes que interrumpen su camino, lo que causa un cambio de dirección que provoca corrientes casi circulares. Las corrientes oceánicas son importantes moderadores de la temperatura del planeta, gracias a que el agua cambia la temperatura más lentamente que el aire y la tierra. Pero para poder entender lo que yo he mencionado, vamos a ver el siguiente video. El poder del mar sobre toda la vida, su mayor poder, es una vasta red de corrientes que interconectan todos los océanos del planeta. Hace unos años, la escala de esta red quedó ilustrada de forma gráfica por accidente. En 1992, una tormenta sorprendió a un carguero en mitad del océano Pacífico. Dos contenedores llenos de muñecos de plástico para la bañera cayeron por la borda. 29.000 patitos de plástico flotaban a la deriva por el océano. En cuanto cayeron al agua, los patos se sumaron a una serie de fuertes corrientes oceánicas que se los llevaron en distintas direcciones. En tan solo seis meses, recorrieron más de 3.500 kilómetros. Aparecieron en lugares tan remotos como Hawái y Alaska. Incluso cruzaron el helado ártico hasta el Atlántico para aparecer en las costas de Escocia. La odisea épica de los patitos evidencia la complejidad del sistema de corrientes que interconecta los océanos. Estas corrientes son cruciales para la vida. Llevan nutrientes y oxígeno por los océanos de todo el mundo. Pero también transportan calor. Y eso tiene un efecto drástico en el clima de todo el planeta. Los océanos son depósitos gigantescos de calor que han absorbido del sol. Las cámaras termosensibles revelan las temperaturas del océano y muestran cómo se distribuye ese calor. Las zonas más cálidas, como es de esperar, están en el ecuador. Pero no todo el calor se queda en el ecuador. La red de corrientes oceánicas lo distribuye por todo el planeta. Es como un sistema de calefacción central enorme. Esas corrientes son terriblemente poderosas. Transforman el clima de grandes áreas del planeta. Una de las más famosas es la corriente del Golfo. Transporta más de 80 millones de metros cúbicos de cálidas aguas caribeñas hasta Europa Occidental por segundo. Sus efectos quedan claramente ilustrados en las islas Sealy, en el suroeste de la costa británica. Aquí las temperaturas invernales raramente bajan de cero grados, lo que crea un clima casi mediterráneo. Eso es porque el aire que circula por encima de la corriente del Golfo absorbe calor del mar, y las Sealy son el primer sitio que encuentra ese aire para recalar. Podemos hacernos una idea del poder de la corriente del Golfo viajando por el mundo a la latitud de las islas Sealy. Las cámaras termosensibles muestran las aguas de las costas del sur de Gran Bretaña de un naranja pálido. Pero al otro lado del Atlántico, a la misma latitud, los verdes y los azules muestran las heladas aguas canadienses. Sin el calor de la corriente del Golfo, las islas Sealy tendrían inviernos nevados y veranos más fríos. El calor almacenado en el océano es un factor muy importante que condiciona el clima. Así que si las corrientes oceánicas cambian, puede tener un efecto decisivo en el clima de todo el mundo.